¿Existe la creencia magufa de que el microondas es satán, que nos funde el cerebro, que da cáncer, que se carga el Feng Shui? Bueno, pues no. Hemos consultado con cuatro expertos y, oh sorpresa, nos han explicado que este electrodoméstico vale para muchas más cosas que para calentar la leche. Las microondas solo penetran 2 o 3 centímetros, por eso no hay que amontonar los alimentos, sino esparcirlos en una sola capa. El centro es el lugar donde el microondas calienta menos la comida, por lo que es mejor colocarla en el borde del plato giratorio. Un truco es hacer una especie de anillo con la comida. Para evitar resecarlas, es mejor salar las verduras después de cocerlas. Podemos conseguir muy buenos platos de pescado al vapor si los acompañamos de una juliana de verdura. La cocinaremos a 600 vatios en papillot y durante un minuto por cada 80 gramos de pescado. Los escabeches también salen muy bien y manchas un poquito menos que en la cocina normal. Después de usar el microondas, la cocción necesita un tiempo para frenar y detenerse del todo. O sea que para que los alimentos no queden resecos, no los cuezas del todo y déjalo reposar. El calor seguirá penetrando en ellos durante unos minutos de horno. La potencia alta solo se utiliza para calentar líquidos de manera rápida. Usa una potencia de media a tres cuartos para elaboraciones y baja para descongelar. Huevos a no ser que los batas antes. Y alimentos como las salchichas, las berenjenas o las manzanas, si no los perforas, pueden estallar. Calentando unos segundos unos limones o naranjas sacarán más zumo. Los ajos se pelan mejor si los calientas unos segundos y los dejas enfriar. Las galletas o patatas fritas blandurrias por la humedad volverán a crujir. Y puedes confitar unas patatas para hacer luego una tortilla en un plis y sin necesidad de mucho aceite. Tu microondas no debería parecer una cueva con estalactitas. Límpialo con una valleta escurrida. Para desodorizarlo, calienta un vaso de agua con zumo de limón a máxima potencia durante dos o tres minutos.